CR Producciones presenta Musica para el alma ¿Quién iba a pensar que por amor a una mujer iba a llorar? No, no puede ser que habiendo tantas en el mundo fueras tú A la mujer a quien le diera yo mi amor Y dedicar a mi vida y mi pasión Ahora me dices que este amor no puede ser Que me olvidó Que hay otro hombre que te hace muy feliz Que a él si lo quieres y le das todo tu amor Mientras yo sufro un infierno aquí por ti Con mi dolor ¿Cómo sufro mamacita? Yo, ¿qué voy a hacer si tú no vuelves nuevamente junto a mí? Ven, ven por favor Que nuestro hijo pregunta ya por ti No ha de olvidar que eres fruto de este amor Y que no es justo que sufra por tu error Yo te perdono si decido regresar Ven pronto amor Cuando se ama siempre es fácil perdonar Por eso quiero que no lo dudes más Aquí te espero mi vida lleno de amor Amor, amor